Pues hoy soy una pelota, berriosito 15, yo no soy... Ah, vale, 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 pensaba que se me había cambiado el link El caso, como veis, es Novi, con diferentes dificultades Y en todo momento vamos a ser un melón Esta especie de pelota Vamos a ver hasta donde llegamos Y ver si esto de ser un cabeza almendra se me da bien Muy buenas chicos y chicas, soy Klaus Y esto es un nuevo vídeo de Roblox Vale, sin entretenernos más Tutorial, estas etapas supuestamente son sencillas Vale, si voy, salta en el aire para usar tu habilidad de impulso de pelota Me imagino que es, vale, doble salto Podemos hacer doble salto Puedes reducir la velocidad usando tu salto doble para detener el aire Ok, tranquilamente, no hace falta Cuidado, cuidado, cuidado Vale, hemos pisado Ah, y tengo que leer el cartel desde aquí Se supone que tengo que leer esto Es un doble salto sin más, ¿no? Ahí está Afortunadamente las balas son naturalmente bastante resistentes a la exposición prolongada del transportador O sea que esto te lleva para los lados, ¿vale? No pasa nada, ahí lo tenemos El vidrio es un material frágil Bueno, que sí, que esto es un tutorial bastante sencillito Aquí saltamos ¿Quién quiere un tutorial pudiendo no hacerlo? Venga, ale, esto te sube para arriba Tampoco, ahí Ala, me salta un checkpoint Y cuidado No, 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 no Hay que pisar todos Si no, los siguientes no te cuentan Vale, pasamos, pasamos, pasamos Se va complicando cada vez más Hemos entrado en la zona demasiado fácil Hemos salido de la zona tutorial Vale, perfecto Esto se va complicando cada vez más Cada vez más Vale Por aquí, rápido Cuidado, 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 cuidado Vale, ya no se puede hacer a lo loco, ¿eh? Hay que ir pisando checkpoint Ahí lo tenemos De aquí, pasamos por aquí Vale, me molesta esto No puedo quitar esto de arriba, estos carteles Me molestan Ocupan demasiada pantalla Vale, de aquí subimos Subimos, subimos Cuidado, 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 cuidado De esto por aquí Y ojo Pasamos al nivel 3 Fácil Poquito a poco esto se va complicando, vale Nos dan emblema Vamos pasando Vamos pasando Vamos pasando Pero estas pantallas no las entiendo O sea, ¿pa qué voy a hacer eso pudiendo hacer esto? No sé si esto está hecho para eso Pero claro, yo, yo me lo quiero pasar Cuidado Por aquí, por aquí Eso es De aquí saltamos Esto es fácil todavía Aquí, bueno, aquí nada Oh, cuidado Vale, saltamos Saltamos Y lo tenemos Lo importante es pisar el checkpoint Que te mantengas no es tan importante Ey, ¿y ahora cómo salgo de aquí? No puedo, no puedo El doble salto no da Que me he quedado Espérate, espérate Vale, esto aquí ¡No! Espera que la última etapa se complica, eh Vale, por el lado Por el lado Por el lado Vale, y lo he pisado, lo he pisado Eso es lo que os digo Vale, nivel mediano Normal A ver cómo es el nivel normal Vale Esto ahí Y esto ahí De aquí tenemos que saltar Y de aquí tenemos que ir por el lado Supongo, ¿no? Vale Ok Se va complicando, eh Me gusta porque la dificultad está muy bien Por cierto, ¿os gustan estos hobbies extraños? Estos hobbies a los que vosotros también os podéis viciar Pues dejádmelo saber con un buen like al vídeo Y así sabré si os gusta para seguir buscando más juegos Para que vosotros os vicieis Esto cada vez hay que ir teniendo más paciencia Porque no se pasa tan rápido Estos ladrillos de neón son ladrillos asesinos Evita tocarlos Vale, lo típico O sea, por aquí ¡Ola, ola, ola! ¡Vale, lo colamos! ¡Perfecto! De aquí hay que... ¡Ola, ola, ola, ola! Bueno, bueno Claro, eres una pelota Como pelota te tienes que meter por estos agujeros Cuidado porque ahora te tiran para atrás Y a la vez tienes que colarte Ahí lo tenemos Por aquí ¡Perfecto! Está costando un poquito más Pero se puede pasar casi sim ¡Hala! No sé si es por aquí ¿Qué he hecho? Ah, espera Que me salta un checkpoint Vale, de aquí a aquí Esto es ir saltando poco a poco Con paciencia ¡Ola, ola, ola! Vale, con paciencia Eso es Ahí lo tenemos ¡No! Espérate que esto se me está complicando ahora, ¿eh? Que llevo aquí varios intentos Y no consigo Vale, ahora, 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 ahora No hay que pensar, no hay que pensar Si piensas que es difícil No lo pasas ¡Las cosas hay que pensar! Es fácil, es fácil, es fácil Es fácil, es fácil, es fácil, es fácil ¿Esto? Buah, esto es facilísimo ¿Esto? Bueno, fácil ¡Facilísimo! ¿Esto? Facilísimo ¿Quién no se pasa esto? Esto se lo pasa a todo el mundo Sí, es muy fácil ¿A que sí, Crao? ¡Muy fácil! Madre mía, y estamos en el medio, ¿eh? Cuando llegue al nivel pesadilla ¿Qué va a pasar aquí? Vale, ahora sí Ahora sí, no puedo, no puedo caerme No puedo caerme No puedo caerme No puedo caerme Lo tengo, lo tengo ¡No lo tengo! Vale, lo he pisado ¡Ojo! Si tienes problemas, intenta alinearte en primera persona ¡Nada! ¿Quién quiere primera persona? Ahí va Así, así, así Es más divertido ¡Eso es! Vale, de aquí me imagino que es Esto ¡Vale, no! Ahora ¡Ahí, no! No es tan fácil como parece, ¿eh? El doble salto Este es un chusquito Vaya chuscazo de doble salto ¡No! Lo importante es pisar el checkpoint Aunque luego me caiga Pero es importante Vale, a ver, a ver, a ver Salto, salto ¡Eso es! ¡Nivel desafío! Empiezan a complicarse las cosas Vale, pasamos de aquí Con mucho cuidado Eso es Tranquilamente Sin acelerar Porque además va sola la pelota De aquí tenemos que saldar Aquí De aquí ¡Olo, olo, olo! Vale, es Salto ¡No puedo! Salto ¡Salto! ¡Y pa' adentro! ¡Ah, pues no! Salto Salto ¿Y aquí qué hay que hacer? ¡Ah, vale, 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 vale! ¡No! No puedo Vale, vale, lo entiendo O sea, lo amarillo es lo que no Lo neón Lo que no puedo tocar Vale, o sea, es Aquí 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 Lo tengo Pisamos checkpoint Y ahora vidrio Esto no pasa nada Porque esto es rápidamente Vale ¡Ojo, ojo, ojo, ojo! Que ha desaparecido uno ¿Pero cuándo aparece? Ah, vale, ahora Ok, ok ¡No! A ver, hay que intentar dar el salto ¡Ahí lo tienes! ¡No! Salto 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 ¡Salto! ¡No! Salto Salto ¡Sal! Es que a veces te hace el doble salto 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 Doble salto Doble salto ¡Hazmelo! 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 ¡Lo tienes! ¡Lo tienes! ¡Lo tienes! ¡Lo tienes! ¡Perfecto! Vale Ahora hay que hacer esto ¡Bueno! Si empezamos con estos circuitos ¡Ojo, cuidado, eh! Que esto sí que se puede complicar bastante Vale, esta línea No me gusta la primera persona No me gusta la primera persona ¡Eso es! Ahora, de aquí Que esto lo odio ¡Hola! Es pum ¡Pum! ¡Pum! ¡Vale! Seguimos ¡Pum! ¡Pum! ¡Vale! Y seguimos ¡Pum! ¡Pum! ¡No! ¡Ha hecho doble salto Vale, y la última ¡Pum! ¡Lo tienes! ¡No! Me encanta como va aumentando poco a poco La dificultad en este juego Esto es lo que hace divertido este tipo de hobbies ¿Vale? Y esto lo tienes ya Vale, lo tienes, lo tienes ¡Perfecto! Ahora, con mucho cuidado Lo amarillo no se puede pisar Ya lo sabéis Vale, de aquí Saltamos No se puede dar doble salto, eh Si das doble salto Estás acabado Ahí lo tienes Vale Ahí lo tienes ¡Uh! Saltamos 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 ¡No me lo creo! Y si hago así ¿Vale? A lo loco Esto hay que pasarlo a lo loco ¿Vale? Se puede, se puede, se puede, se puede, se puede, se puede, se puede ¿Vale? ¡Oh! Tranquilamente 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 Lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo Lo tengo, vale Ahora es salto 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 Es que te hace doble salto Salto ¡No! El doble salto a veces perjudica más que ayuda, ¿veis? Vale, saltamos Paramos, paramos Saltamos Paramos, paramos A ver, almendrón, por favor Saltas Doble salto, no Saltas 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 Esta es la buena Esta es la buena Es que está muy junto Vale, aquí doble salto ¿Vale? ¿Lo tienes? ¡Lo tienes! ¡No! Vale, doble salto Ahí lo tienes Eso es Y lo tenemos Ya lo tenemos Lo tenemos Lo tenemos ¡Vale! ¡Y ojito! Porque llegamos al nivel difícil Pero naranja Supongo que el naranja es difícil El rojo muy difícil Y luego ya intenso Vale, este es difícil Pero difícil no tiene nada, ¿no? Ahí, ahí, ahí Y eso es Ahora por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí ¡Bueno, bueno, bueno! ¡No! Vale, lo tenemos Ahora esto que es pasar por el lateral Hay que estar mega pegado Eso es Ahí lo tienes Ahora que hay que saltar A ver en primera persona Claro, en primera persona será más fácil, ¿no? ¡Uuuh! ¡Eh! No he pisado checkpoint No me lo creo No me lo creo Se está complicando Llevo ya muchos intentos en este Y no consigo pasarlo Porque en el salto se cae A lo mejor un doble salto Vale ¡Ay! Es que se cae Lo tengo Lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo ¡Perfecto! La 53 de momento La más difícil que he hecho Vale, a ver Es la última Es obvio Ahora esta será un poco más difícil Supongo, ¿no? Madre mía Si es que ahora tengo que pasar estos muros ¡No! Y no puedo hacer así y así No me deja saltar, ¿no? Vale O sea, esto ¡Uuh! Esto tiene pinta de ser difícil, ¿eh? Tiene pinta de ser muy difícil Es así Así Madre mía Así Así Vale ¡Uf! ¡Qué difícil! Así Así Claro Pero es que, a ver Es que son muchas Es que son muchas ¿Cuántas quedan? Una más Una más Una más ¿Lo quieres? ¡No! Me empieza a desesperar este juego Necesito la pistola Vale Salto Salto ¡No! 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 Concentración Salto Salto Vale Tranquilo Salto ¡Aaah! ¡Mi madre! ¡Mi madre! ¡Me voy a disparar a mí! ¿No puede ser tan difícil, por favor? Esto es Salto Salto ¡Ay! Tranquilidad Salto Salto ¡Eso es! ¡Eso es! ¡No hay más crao! ¡Una más! Va Salto Salto ¡Aaah! Mira, mira qué sencillo Mira, salto Salto Así ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Vamos, melón! Salto ¡Ya está! ¡Ay! ¡Mi madre! Salto Salto ¡Ay! ¡Una! ¡Una! ¡Vamos! ¡Vamos! Esto se complica mucho ¿Qué tengo que leer ahora el cartel ese? Pero si no llego a leerlo 3, 2, 1 Tengo que ir, ¿no? Vale, 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 vale ¡Salta! ¡Salta! ¡Ay! ¡Mi madre! Esa es buena, esa es buena He cogido carrerilla He cogido ¡Buenísima! Saltar tan pronto como estés a punto de salir de la rampa Casi duplicará tu distancia No me he enterado Pero vamos a ello Lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo ¡Ahí está! ¡Olo, olo! ¡Olo, olo, olo! ¡Olo! Vale, se puede hacer, se puede hacer Saltamos I believe I can fly Lo tenemos, lo tenemos Saltamos Saltamos ¡Perfecto! Se complica, se complica, se complica, se complica ¡Eso es, eso es, eso es! ¡No! Vale, lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo Es Pum, pum, pum Y pum, pum Vale, looping, 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 looping Esto me gusta, me gustan los looping Me gustan los looping Me gustan, no me gustan, me gustan, no me gustan Sí, mi madre, mi madre también Y mi abuela Y mi abuela en silla de ruedas también tiene que saltar eso A ver, esto es por aquí, por aquí, por aquí Lo tienes, lo tienes, lo tienes, lo tienes, lo tienes ¡Eh! Ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí Es dejarlo, dejarlo en paz, dejarlo en paz, dejarlo en paz, dejarlo en paz Pero si es que me frena No se puede, 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 no se puede No, otra vez los muros, no, por favor Ah, no, 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 son agujeros, son agujeros, me gusta Vale, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta Sí, pero aquí con carrerilla, ¿qué dices? Vale, aquí, pum, pum Sí, claro, ¿y ahora cómo salto al siguiente? No se puede ir por el lado Ah, por el lado O sea, supuestamente lo tengo que hacer todo de golpe desde aquí Ir saltando así, imposible Lo siento, pero no, ¿eh? Lo siento, pero lo voy a hacer del lado ¿Cómo se hace esto de golpe todo? Ahí sale, no se puede De lado, de lado, de lado, de lado, de lado Una más, venga, ahí lo, ahí va Es que esto así no se puede, pero, pero qué loco, ¿ha inventado esto? Es que no se llega O sea, daos cuenta que desde aquí, por mucho que de doble salto y corriendo O sea, corro, ahí está, no se llega Pues del lado, del lado, del lado, del lado Vale, ahí lo tienes No, pero ¿por qué hace doble salto? Lo tengo, lo tengo, lo tengo, solo falta uno, ¿eh? Solo falta uno, vale Lo tienes, lo tienes, lo tienes, lo tienes, lo tienes No se pasa así, pero me da igual Pero ¿y esto cómo lo paso? ¿Qué dices? No puedo pasar esto, ¿pero cómo se pasa esto? ¿Pero qué, cómo, cómo, cómo se pasa esto? ¿Qué, qué dices? Pero si es que no frena O sea, ¿no frena? Que es imposible pasar esto O sea, yo hago así Hay que saltar en vertical lo máximo posible O sea, pum, pum, no puedo Vale, pum, pum ¡No! No puedo frenar Para estos juegos hay que tener paciencia Y yo no la tengo Es que, a ver, saltar, saltar ¡Y frenar! ¡No se puede, no se puede! ¡No se puede, me da igual! Es que es imposible Que no se puede, mira ¡Pum, pum! ¡No puedo! No se puede, no se puede, lo siento, lo siento Si no ha salido, bola Si es que no ha salido ni bala Sin pensar, sin pensar Vamos, no puedo Ah, por el lateral Como si fuese un muro Como si fuese un muro Sí, claro Si es que está la barra esa Muro, muro Muro, muro ¡No! No, pero ¿por qué hace doble salto? Es que lo peor Es que si consigues pasarte la primera Aunque sea de suerte Luego tienes que hacer otro salto exactamente igual O sea, si no hago uno Como para hacer dos A lo mejor dando muchos saltos No se puede Cuando haces el doble salto No te deja dar otro salto No se puede Salto, salto Salto, salto ¡Uh! Salto, salto Salto, salto Salto ¡Uh! Es dando muchos saltos Lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo ¡No! Creo que sé cómo es Es en diagonal Es en diagonal Es en diagonal Lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo Lo tengo, lo tengo Lo puedo fallar Por fin ¡Por fin! Llegamos al modo rojo Muy difícil Vamos a pisar checkpoint Y lo tenemos ¿Cómo me ha costado ese nivel? Impresionante Llevo aquí mucho tiempo, ¿eh? Vale, ahora sí en primera persona Vale Primera persona pero con salto para intentar pisarlo, ¿eh? Me va a costar mucho, ¿eh? A partir de... ¡Malbus! Pero me va a costar muchísimo, ¿eh? Es que fijaos ahora O sea, esto pero sin tocar lo rojo Pero ¿y cuánto me puedo alejar? Así Buah, es que así da Pero es que es imposible O sea, es muy justo Es mega justo Fijaos Tengo que ir saltando Ni de broma Ni de broma Como haya que ir saltando No, es que saltando es imposible, ¿no? Ojo Es que hay demasiados O sea, si me dices que hay dos Pues dices, bueno Pero habiendo cuatro ¿O cuántos son? Son cuatro Es que es muy difícil, ¿eh? Como no sé dar el saltí Es que es muy difícil Vale, el primero A ver El primero con un salto lo pasas, ¿no? Pero claro ¿Y el resto? Aquí tienes que ir dando saltos Vale ¡Oh! ¡Oh! No sé cómo me lo he pasado Sí, están flipando Mira Mira lo que hay que hacer ahora Vale, vale, vale A ver Hay que llegar aquí Saltar No llego Y es que aquí te da el doble salto Si vas rápido, no puedes No hay otro por aquí ¿Y cómo llego a eso? Pero escúchame Si es que aquí te da el doble salto directamente, ¿veis? No puedes coger carrerilla Porque te da el doble salto O sea, tienes que hacerlo casi en parado ¡Oh! ¿Qué dices? ¡Pero cómo! Ahora sí, o sea O sea, no Lo siento, pero Ahí va Si es que ni me doy Si es que ni me doy Pero están flipando un poco aquí, ¿no? Es que, es que te ve Y luego seguir como un camino Es que es imposible Es que fijaos ¿Y qué tengo que hacer aquí ahora? Espera, es que no sé lo que tengo que hacer ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Es que no puedo parar No puedo parar a mirar ¿Qué tengo que hacer? No puedo, no puedo parar ¿Dónde tengo que ir? Al lateral, no Y ahí no puedo tocar eso Y tampoco puedo tocar esto Es que no, no sé Pero es que no se puede ¿Pero y qué es lo que hay que hacer ahí? Es que, ah, por el otro lado quizá O sea, por el otro A ver, a ver, a ver Claro, aquí, aquí, aquí Y, ah, no, no, no Por el otro lado tampoco ¿Y qué tengo que hacer entonces? Pero, no, esto no me queda claro, ¿eh? Pero escúchame Si no tengo que ir para allá Y para adelante tampoco A ver, a ver, a ver, a ver Es que aquí no se puede, ¿no? O sea, párate Párate, 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 párate Párate, quiero ver Vale, estoy ¡Hola! ¿Qué dices? ¿Qué dices? Vale, 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 a ver A ver, en primera persona Tengo que pasar esto en primera persona Vale, ahí lo tenemos, vale Lo tengo, lo tengo Ahora sí, ahora sí No te caigas Vale Ah, que no es el checkpoint aquí Que no es el checkpoint aquí Que no es, que no es el checkpoint Me que había pisado el checkpoint Que está justo debajo Pum, pum Y ya está Sí que el checkpoint es Ahí está, menos mal Sí, venga ya Me tengo que colar por ahí Me tengo que colar por ahí Están flipando Vamos, vamos Oh, nada, si es que no se llega, ¿eh? No se llega Uf, qué difícil es No, qué difícil Vale, colado, 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 colado Ahora es, pum Claro, esto, esto Con tu skin maravillosa Pues sí lo haces Pero con una pelota Que es imposible Vale, no, no puedo Pero, prete Es que no se puede Es que te da el doble salto Solo la pelota Empiezas a odiar a la pelota Empiezas a odiarla Voy a hacer una cosa Voy a saltar etapas Simplemente para que vosotros veáis Me voy a gastar Robux Sí Pero como siempre os digo Como este tipo de vídeos Solís agradecerme Que me gaste Robux Dando un like Pues lo voy a hacer No pasa nada Saltar etapa significa Que salto a la 66 O que salto al siguiente sector Ah, no Solo uno Es que es imposible Madre mía Pero y ahora ¿Qué hay que hacer aquí? Ah, que se queda aquí ¿Esto qué es? O sea, hay que ir saltando Por... Bueno, 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 bueno Vale, a ver Lo bueno es que esto ¡Uh! Ojo aquí Porque lo que hay que hacer es ¡Ahí! Bueno, bueno, bueno Es un muro gigante Es un muro gigante Vale, para que lo veáis Nivel intenso Todavía faltaría todos estos Pero vamos a ver El nivel intenso como es ¿Esto qué es? Mi madre, mi madre A ver, a ver, a ver Ojo Salto Y aquí donde tengo que ir Ah, y ahí salto Salto Bueno, bueno Y tienes que tocar el checkpoint justo Se puede Salto 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 Vale, y ahora aquí Checkpoint justo Checkpoint justo Oh, oh, bueno No me lo creo Ah, que todo Todo es con saltos ahora ¿Qué es esto? Pero, madre mía Pero parece que Que estoy jugando a otro juego ¿Pero esto qué es? ¿Y dónde tengo...? ¿Cómo? Pero si por ahí piso siempre Ah, me tengo que quedar aquí O sea, me tengo que quedar En esta... Vale, 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 vale Es saltar Intentar quedarse Aquí Vale Ahora Sí, y de ahí a ahí Cómo me cuelo Es todo saltos O sea, es increíble Es todo salto 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 ¡Oh, no llego! Salto Venga, va, va ¡Hala! Hay que saltar justo en el centro Un poquito arriba del centro Ahí lo tienes, lo tienes Buena, buenísima Buenísima Esa es 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 No Vale, y aquí Oh, lo tienes No, sí, claro Pero es que están flipando Después de hacer esto Tienes que hacer así Vale, lo tengo, lo tengo ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Madre mía, madre mía Pero qué motivada de juego Y ahora ¿Qué hay que hacer? No sé qué hay que hacer aquí ¿A dónde tengo que ir ahora? ¿Qué es lo que tengo que hacer aquí? Ah, ir por aquí ahora Vale Ah, no, 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 no ¿Cómo? ¿Tendré que bajar aquí abajo? A ver, no ¿Aquí qué hay que hacer? Pone para abajo Vale, voy para abajo Pero para abajo ahora no hay nada, ¿no? ¿Dónde tengo que llegar? Ah, que tengo que llegar ahí Venga ya Están flipando O sea, fijaos, ¿eh? Fijaos lo que hay que hacer Hay que venir por aquí Y ahora ahí Y hay que saltar por ahí Venga ya Y seguimos con los saltos A ver, salto ¿Ok? ¿Qué hay que hacer ahí? Pero llega un punto en el que no entiendes nada Porque aquí ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué hay que hacer? Ah, que hay que llegar arriba Vale, o sea, que hay que saltar lo más arriba posible, ¿no? Ah, ahí Ahí No, ahí no Ahí posible Con toda la carrerilla que se pueda Apurando al más Ahí ¡Pum! ¡Pum! No se puede Y ahora te caen bolas que probablemente te maten, ¿no? O sea, si me tocan estas bolas Ah, no, te empujan solo Bueno, solo Solo Pero ya, ¿dónde tienes que llegar aquí? Ah, que no te deja pisar eso Ah, que tienes que subir hacia arriba Sí, porque subir hacia abajo Creo que va a ser complicado, ¿eh? Claro, pero tienes que estar esquivando esto Bueno, 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 bueno Tienes que encontrar el momento exacto ¿Qué es este? ¿Qué es este? ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué buena! Ojito porque pasamos al nivel ¿Cuál es este? ¿Nivel maestro? Esto es el nivel maestro Vale, nivel maestro Aquí ya es cuando te tienes que poner a llorar O sea, lloras un poquito Al creador Le dices No puedo Me estás arruinando la vida No sé qué hacer con mi vida E intentas que te pasen las pantallas solo Porque esto Esto ya es imposible A ver, saltamos ¿Esto qué? Ah, que no Bueno Tengo que saltar por el circulito justo Porque todo lo que no sea el circulito Bueno, bueno Y luego tengo que rebotar Y tengo que, claro Tengo que ir a casa de mi abuela A comer macarrones Mientras no me dé esto Claro, claro, claro Mientras hago el pino Y mientras Claro, claro, claro Que es imposible Que es que están flipando Que es que están Este me gusta Este tranquilito Este no me gusta Tranquilito Se salta tranquilito Claro, claro Aquí Venga, otra más Eso es Eso es Eso es Perfecto Ah, claro, claro Venga, y te metes por el Claro, claro ¿Y esto qué es ahora? Venga ya, hombre Venga, venga ya, hombre Venga ya, hombre Pues chicos Lo voy a dejar aquí Nivel 84 Me he dejado unos cuantos robots No os voy a engañar Pero oye Este juego es muy divertido A la par Que desesperante ¿Hasta dónde llegaréis Vosotros? ¿Qué? 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 Gracias.